hoy vamos a mirar lo que son las resistencias smd son resistencias bastante pequeñas versus la resistencia convencional que nosotros normalmente usamos por ejemplo aquí puedes ver el tamaño la forma de leerla es bastante fácil los dos primeros números indican el número y la tercer número o la tercera franja digámoslo así si fuese el caso de las de cinco bandas o cuatro bandas indica la cantidad de ceros en este caso sería 27k en cambio en la otra resistencia que vemos acá sería 221 o sea 220 ohmios esta es referencia 0805 es como de las pequeñas hay más pequeñas y acá vemos otras resistencias que se leen de forma similar pero su tamaño es un poco más grandes este tipo de resistencias se las usa mucho en circuitos electrónicos superficiales por ejemplo como vemos aquí no te olvides de seguirme a través de mis redes sociales y seguirme a través de mi canal editor next nos vemos chau chau